Hola, ya estamos ahí también Mayra y yo antes de comenzar todo el mundo escucha bien, hoy si arreglamos los micrófonos para que todo el mundo escuche, si no escuchan levántenle el volumen al teléfono de ustedes. Resulta que ayer en la noche hice salmón de cena y me sobró más de la mitad pero somos muchos y para usarlo y que nos rinda se me ocurrió hoy hacer canelones y la verdad es que tener una máquina de pasta y usarla es de las cosas más deliciosas que puede haber porque no hay como de pasta fresca. Vean que yo hace un ratito y se rinda. Estamos ya, ok, entonces más o menos se lleva una taza de harina por huevo pero necesariamente no es tan exacto, a veces los huevos son más grandes, a veces más pequeños pero básicamente este es el caso que yo hago y siempre le pongo una pizca de carne. Esto rinda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, por ejemplo, hoy voy a tener que poner una pizca de agua a la leche porque me hace falta, pues sencillamente le pongo un poquitico de, me tiene que formar una bolsa, que es muy importante. La dejo, la dejo, la dejo porque la masa de pasta fresca tiene que ser muy pesadita, muy pesadita, muy pesadita. Ahora, hay pasta de pasta, o sea, hay veces, si yo voy a estirar a mano, no tengo la máquina de pasta, pues la dejo un poquito más floja. Pero si yo voy a usar la máquina, tiene que ser bastante dura, como esta, ¿ven? Que a mí me cuesta hasta ponerla y tocarla. Vean que es una masa rugosa y realmente si yo tuviera tiempo, la dejaría en reposo. La dejaría en reposo, tapadita, voy a quitar todo esto porque hoy tengo tanto que hacer, que tengo que quitar y poner cosas. Pero vean, aquí, ¿qué es otra vez? ¿Qué tenemos? ¿Qué problema? No me escuchan bien, mucha gente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver entonces, y me pongo el otro micrófono como a la vez pasa, que raro, a ver si con dos micrófonos, vamos a esperar. No tengo prisa, así que, a ver, ya estamos viendo, a ver, a ver si me escuchan mejor con ese otro micrófono. Ok, ahí está bien, es ese aparatito, vamos a revisar, a ver si compro otro. Es el, el aparatito. Eso, vean la pasta, no me vean a mí porque qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Ok, vamos a ver ahora cómo me escuchan. Aquí de este lado, ve a ver, porque me estoy poniendo otro micrófono. ¿Cómo nos va? A ver, Mayra, dígame. A ver, a ver, ¿escuchan mejor? No, no han escrito todo. A ver, a ver, cuérenme. Es todo lo que puedo hacer. Jaling, ok, ay, qué dicha. Muy bien, entonces estábamos que puse una huevo harina, formé una bola y es una bola pesada. Lo ideal sería que yo dejara reposar esto 20 minutos, ok, pero aquí no hay mucho tiempo. Voy a poner la máquina en el punto más grueso, ok, en el punto más, más grueso que ella tenga. A ver, a ver, porque le doy vuelta al revés. Ahí está. Y la empiezo a pasar. Quiero decirles que yo tengo un mueble muy grueso, entonces tengo que usar una tabla para poner la máquina de pasta. Pero tampoco crean que es algo tan difícil, que realmente hacer pasta es demasiado fácil. Las chiquitas estuvieron jugando, se enojan, hicieron pasta. La primera es la más difícil de pasar. ¿Por qué? Porque está muy gorda y porque está muy sin celiza, ok, pero cada vez voy a hacerla más fácil de pasar. Las primeras veces yo alizo la masa acá. Entonces la paso por el mismo tamaño de hoyo varias veces, en el fin de que se alice la masa. Y vean todo lo que sale de un huevo y una taza de harina, ok. Vean. Igual, vean que ya va más lisita, más bonita. Yo le voy dando la forma, la forma que quiero, ok. Yo la quiero rectangular bonita. Entonces, le voy dando la forma y siempre la paso por un poquito de harina para que no se me pegue, porque era que pereza cuando la máquina se pegue. Eso sí es una lata. Horrible. Ok, ya aquí, ya tengo la masa más o menos a un ancho correcto y voy a empezar a adelgazar. Le quito un número y la voy pasando. Y ahora, ya voy adelgazando y ella va creciendo. No hay nada como la pasta fresca. Es muy fácil de cocinar, es muy rica, es muy práctica. Y ahora, acaban de llegar aquí las máquinas de pasta. Bueno, yo sin ella no vivo, porque era como algo de pasta fresca. Es una cosa maravichosa tenerla. Y ahora, ya vean que voy adelgazando y adelgazando y ella acaba estirando y estirando. Pero yo la quiero lisita, entonces. Y también ya la pasta, y aunque está recién hecha, ya vean que no necesita casi nada de harina. Sin embargo, le voy a poner un poquitito. Cuando yo hago canelones, la hago delgadita. Porque, como tiene varias capas, entonces, sí me gusta hacer la dejas. Eso depende de lo que yo vaya a hacer y de lo que a mí me guste. Ustedes saben que la máquina de pasta tiene varios, varios discos, no discos. ¿Para qué? Que posicione, varias cosas. Puedo hacer esto, esto, o puedo hacer espagueti. En fin, tienen muchas, muchas cositas. Ya en la última, ya aquí me voy a quedar. Para hacer el mismo grueso de las otras. Aquí estoy, ya. Lo rico al trabajar con tablas, que voy a dar aquí, pero ya está. ¿Ok? Vean qué dividido. Parecía tela, ¿verdad? Qué linda. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo que hice antes. Corto acá. Y corto más o menos, un cuadro de 12 a 15 centímetros. ¿Ok? Y lo que hago es, que para que no se me peguen, le pongo un poquito de harina. Y corto otro igual. Un poquito de harina. Para que no se peguen. Después la sacudo cuando voy a rellenar. Súper vendidora. Y acuérdense que mientras tanto pueden comprar a través de la página www.tipscr.com. Y también hay un número de WhatsApp en el que usted puede investigar todo lo que quiera. Este es el 6030. 6130-06-06. 6130-06-06. ¿Ok? Vean. Ya yo tengo acá, que también puedo después congelar, si yo quiero, las que hice hace un rato. ¿Ok? La pasta se congela perfectamente, ¿ah? Así que ya saben. Bien. Ya voy a quitar esto otro. Vean qué montón de cosas tenía que tenerles hoy para poder hacer este programa. Y hoy es día la verdura. Entonces, ¿vieron ustedes cómo está mi casa? Si lo vieron, dicen, ¡ay, doña Lloris! Este poquito, yo no lo boto. Si hubiera tenido más pasta, la revuelvo con el toquete. Vieron, no se desperdicia realmente. Nada, nada, nada. Ok, vamos con el relleno. Y ahora sí, me voy a traer mi cocinita, que también puede adquirir en ti. Las cocinas de inducción me han ayudado muchísimo, porque son muy rápidas, pero muy, muy rápidas. Vamos a poner una uesta de mantequilla, más o menos. Y vamos a poner unas dos cucharadas de aceite de oliva. Y voy a hacer el relleno, que nada más le voy a poner un poquito más de sabor a ese salmón. Tengo acá, porque también me gusta que quede algo crocante. Entonces, tenía almendras y las sosté en el horno, ¿ok? Eso sí hagan en el horno, porque sí es importante. Vamos a poner un poquito de sal, un poquito de azúcar. Le voy a rallar un poco de nuez moscada. Para que tenga un saborcito diferente al de anoche. Porque son los mismos comensales, entonces uno tiene que variar hasta el sabor. Le voy a poner unas hojitas de albahaca. ¡Qué bueno! Esto se va a hacer pequeñito, así que no me preocupa. No tenía ni que picarla. Ajá, ya voy. ¡Qué rico! Me acabo de comentar que él está preparando. Están preparando unos canelones de salmón. Vamos a poner cebollita. Ahora, esto es la mantequilla con la albahaca. Vamos a botar también un poquito de olégano fresco. Y no te me encargan las cucharas, que por lo que está hoy hablando, vamos a poner un poquito de olégano fresco. Gracias a Productos Magi, que me regaló esta delicia de orégano. Gracias, gracias. Me regalaron un montón de cosas. Yo las que regaló a las cucharas. Estoy regaladísima, pero gracias. Porque sí conozco los productos y no tenía de este orégano. Es griego. Voy a dejar dorar esto y por acá voy a empezar a hacer la salsa. La salsa, cuando yo hago canelones, como yo no voy a cocinar la pasta, la pasta se va a cocinar en el cuello directo. Entonces, tengo que dejar una salsa muy mala, ¿ok? No puede ser una salsa espesa. Voy a hacer una salsa blanca, pero le voy a poner un poquito de curry y un poquito también de leche de coco, para hacerla un poquito diferente, que no sea la salsa blanca normal. También comienzo con mantequilla. Y también comienzo con una cebolla. Vean, mi cebollita va de película, pero quiero que se cristalice y se dore un poquito. Aquí tiene interés. Acá también le voy a poner un poquito de mostaza. O sea, no con mostaza, es bien rico. Vamos a ponerle como una cucharada. Más o menos, yo me gusta aquí. ¿Por qué lo hago ahora? Porque acuérdense que todos los sabores, con el coco de grasa que sea, se van a concentrar y van a saber más. Por eso, ya mismo, voy a ponerle curry. Yo puse una cucharadita nada más de curry para que se tueste. Y voy a ponerle unas hojitas de laurel a la sal. ¿Ok? Entonces, curry y hojitas de laurel. Y yo... Me vengo a ponerle un poco más de sabor. Me vengo a cuchar. Es como viene el pico de la mía. Vean. Vean que pico se ve. Y ya. En estos momentos, yo puedo ponerle a mi salmón un poquito más de sabor. Porque ayer lo hice con una salsita terillaje. Entonces, el salmón no tenía gran sabor, sino que la salsa era la que tenía más sabor. Pero ahora, al ponerle esto, ya el salmón tiene buen, buen, buen sabor. Bueno, ya casi puedo terminar acá la salsa. Porque es muy importante, cuando yo voy a hacer algo con salsa, con panza, lo que tengo que hacer es poner salsa abajo del molde o el de cristal que yo vaya a utilizar. Es muy importante eso. Ya se está dorando y el curry huele. Porque al dorarlo, huele muchísimo. Puedo poner un poquito de vino blanco en esta salsa. Yo no tenía. Y como no tenía, créanme lo que no fui al súper a comprar. Azúcar. Por balance. No es muscada, porque es como me gusta. Pero rallada fresca y por ahí se la llevó a maiguita. Para que sirva el curry. Ay, le da un sabor especialísimo a todas las cosas. Es decir, el salmón es enlatado. No, pero pueden usar perfectamente enlatado. Pueden usar, si van a la feria, yo lo he hecho mucho con trucha. La trucha la cocinan. Y ya está. Eso es todo. Ah, ¿saben qué tengo aquí también? Ralladura cáscara de limón. Se me había olvidado que le hubiera pedido a Mayra que me la rayara. Y la nuez moscada. Qué rico. Ahora voy a coger como un tercio de tato de alí. Que sí se puede hacer con atún. Perfectamente. Y con pollo. Y con carne. O sea, realmente lo que quise hoy es que ustedes se den cuenta. Yo puedo haber hecho una cena. Servido del atún, como lo hice ayer. Pero qué aburrida es la cocina. El salmón. El salmón. ¿Qué dije? Atún. El atún. Es que compré mucho atún. Pero, primero, no alcanza. ¿Y qué voy a hacer? ¿Lo voy a botar? No. Lo transformo. Porque al transformar, primero la creatividad. Si yo voy a hacer el canelones, ya. Es pasta, es salsa, son un montón de canelones. Van a poderse comer dos y hasta tres cada uno. Porque para rellenar, ya tengo mucho. Y con la pasta se llena uno. Entonces, mucho, mucho mejor. Ok. Y tengo acá crema dulce, una taza. Vamos a irla a ponerlos, de a poquito. Y tengo media taza de leche de coco. Como me gusta, O sea. Y esto es, ¿por qué? Porque ayer que hice una salsa, me sobró la mitad. Entonces, se la pongo. Si no tiene leche de coco, y solo tiene crema, póngale solo crema. Y si solo tiene leche, póngale. No importa. Caldo. Ahí sí, vamos a poner caldo bastante. De pollo, de verduras. Yo les he dicho que acá nosotros siempre tenemos caldo congelado. Porque a mí me gusta mucho cuando cocino pollo, cuando cocino pescado, cuando todos esos momentos, yo realmente guardo los caldos y los congelo. Entonces, hoy me voy a tener que hacer caldo, yo he pedido. Vamos a ver cómo me pesa, porque como les digo, eso tiene que ser realmente, realmente, tiene que ser muy líquido. Porque tiene que cocinarme la pasta. Y yo me traje en la tabla, una, o un plato, un plato de ahí, por favor, restéjame acá, yo me lo pongo. Que dieron un montón de cosas, tenía que llenar acá. Ok. Ahora, es para formar los caldos. Las almendras, al salón. Ok. Tostadas previamente. ¿Cuándo las quito? Las almendras del horno. Cuando empiezan a oler. Cuando empiezan a oler, es el momento de apagar el horno y dejarlas ahí un ratito. Porque si las dejamos mucho rato más, se quema. No queremos almendras quemar. No me puedo olvidar acá, de estar muy bien. Y ahora sí. Vean qué rico y qué fácil se hace. Los canelones hechos en la casa. Ahora los vamos a colocar de esta manera en el refractario. Pero yo no los puedo poner ya, porque acuérdense que va a ir primero la salsa. Realmente si yo tuviera tiempo, si yo tuviera mucho tiempo, no los pongo de una vez. Espero que la salsa se fríe, porque no quiero que se me cocinen de una vez a otra. Y ahorita rectifico la sazón. No he probado nada. De una cocinera que no probaba, estamos fregados. Pero vean lo que les digo, vean todos los canelones que me van a salir con sombros, a puros sombros. Entonces es maravilloso. Y vean que no se pegan la, voy a ponerlos aquí. Gracias Luisa. Gracias chicas, porque siempre me están apoyando. Vean qué bonita va la salsa. Vean qué bonita, qué bonita. Vamos a ver qué tan rica está. Aquí está haciendo mucho calor. Veo a mis grabadores. Ay Dios del cielo. No saben qué rico que está eso. Háganlo. Váyanse a ti si te compran una máquina de pasta solo. Si me prometen que la van a estar usando como la uso yo. Porque pueden hacer pettuccini, pueden hacer ravioles, pueden hacer, de verdad, lo que se les ocurra. Es tan versátil y tan fácil hacer. Y vieron cómo les gusta a los chiquitos. Porque a los chiquitos les gusta mucho la pasta. Y hacer pasta es demasiado fácil para ellos. Ya esta pasta, ya esta salsa hirvió, está perfecta en sabor, está rara. Ok. Yo puedo sacarle ahora las hojitas de laurel. Porque eso nadie se las va a comer. Vamos a ponerlas por acá. Eso sí, se lo quito. Lo demás todo queda ahí porque es sabor. Vea, una señora dice que ella usa la máquina todas las semanas, a veces tres o cuatro veces. Que además que tiene un emprendimiento y que en la casa les encantan las pastas. Vea, es que suele, por eso les dije. Si van a comprar, como digo yo, un chunche para tenerlo guardado, no lo compren. Porque es botar el dinero. Pero yo, por ejemplo, todas las semanas saco pasta fresca. Porque es deliciosa, porque es facilísima, porque definitivamente es otra cosa. No existe nada igual que la pasta fresca, es otra cosa. Y si son así, pasteras, como soy yo, compren harina de semolina. La venden en el automercado. Y la harina de semolina hace más suave, más frita todavía la pasta. Entonces, por cada taza de harina, bueno, primero pueden hacer la pasta con solo harina de semolina. Pero, este, si no, entonces lo que hacen es que ponen, por cada taza de harina, ponen media de semolina. Vea, ahora yo vengo y voy a acomodarlos así. Voy a acomodarlos así. Siempre con salsa abajo. Y pueden hacer los pegaditos, porque la, la salsa, la pasta va a crecer un poquito, pero nada del otro mundo. Ok. Y después, termina mi tapa. Y estamos listos. Yo me voy a quedar aquí, porque no les voy a aburrir. Ya ustedes vieron todo el, el mecanismo. Y ya no hay nada escrito. Si les gusta el queso, le pueden poner queso. Pero primero en la cocina. Cuando hierve, ya está. Cuando hierve, ya, créanme lo que está. Y ojalá les quede la pasta al dente, para que la sientan bien rica. Que tenga bastante caldo. No me puede quedar ningún carrelón así. Con pedacitos sin salsa. Tiene que estar completamente cubierto de salsa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, los tips. Estamos abiertos hasta las seis de la tarde. Y los domingos está abierto. Creo que es pava, ¿verdad? Creo que es pava. Pero 6130-06-06, pregunten. Porque estoy segura que en el mes de noviembre y algunos días del mes de diciembre estamos abiertos. Para que ustedes aprovechen el Black November, porque hay descuentos de hasta 50%. Hay muchas cosas en descuentos, muy útiles. Nos pusimos la flor en el ojal para que ustedes aprovechen estos días. Así que 61-61-30-06-06 es el WhatsApp donde les contestan lo más rápido que puedan. Tengan paciencia. Es solo una persona contestando, ¿ok? Acuérdense. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Óiganlo bien. Tips y sin secretos condores. En el Facebook de Tips va a estar casi todo, de lunes a sábado, 10 recetas de queque navideño. De verdad, una más rica que la otra. Yo ya estoy lista, vean. Naranjitos y fruto en ron. Para ponerle bonito, voy a hacer tres queques con tres técnicas completamente diferentes. Así que no se lo pierdan a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Los míos van a ser martes en la mañana, a las 10 de la mañana, jueves a las 3 y el próximo sábado a las 3 de la tarde. Nos vemos, queridos hermanos, que Dios nos bendiga mucho este fin de semana.